Hola que tal amigos este es el canal de YoAndroid y pues bueno en este video del día de hoy veremos inyección de dependencias mediante interfaces Es una de las formas de inyectar dependencias más recomendada ya que sigue los principios solid Entonces vamos a empezar con un proyecto desde cero, vamos a ir a Spring Initializer Listo, ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, vamos a usar Java 17 Vamos a agregar simplemente la dependencia de web Agregamos la dependencia de web y creo que no necesitamos nada más, es solo un proyecto de ejemplo Bueno ya hemos importado el proyecto, vaya no me fijé que lo creé con Maven pero bueno Vamos a crear lo que es un primer paquete para el controlador y vamos a llamar HelloController, listo Ahí tenemos el HelloController, necesitamos anotarlo con arroba controller, con arroba res controller, aquí está res controller Luego vamos a crear otro paquete que se llama service Y en este servicio y acá vamos a crear lo que es una interface que se llame HelloService, listo Y ahí la creamos Y esta interfaz va a tener un método que se llama, no sé, sayHello Y quitémosle el string ahí, listo Y bueno esto va también con un request mapping, aquí Entonces bueno, aquí llega el momento de nosotros inyectar la dependencia Esta es la forma de inyectar la dependencia por constructor o inyectarla mediante una propiedad con un autowire Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a definir lo que es ese HelloService, aquí HelloService y le vamos a poner un arroba autowire Lo vamos a definir con un arroba autowire Y acá luego vamos a definir lo que es ese mensaje Y esto lo definimos con un getMapping Y aquí lo único que vamos a decir es esto This Y vamos a decirle HelloService.sayHello ¿Listo? Ahí está Si nosotros hacemos esto vamos a levantar este backend Vamos aquí a las tareas de Spring Boot y aquí en RAM Si nosotros intentamos correr este proyecto en este momento ustedes verán que nos ha dado un error ¿Por qué? Porque nosotros no estamos inyectando correctamente lo que es la dependencia HelloService Esta dependencia en estos momentos está vacío, él no sabe qué hacer con este método sayHello ¿Listo? De hecho aquí nos va a decir que no se pudo encontrar este BIN ¿Ok? Ese BIN es requerido que nosotros hagamos una implementación Entonces aquí es donde viene la magia de la inyección de dependencias mediante interfaces Obligatoriamente nosotros debemos implementar y decirle a Spring Boot Mira, ese HelloService se va a comportar de la siguiente forma Entonces vamos a crear una clase Vamos a crear Entonces vamos a crear una clase In PL aquí Service ¿Listo? HelloService in PL Y este HelloService va a implementar a HelloService ¿Listo? Aquí lo tenemos Obligatoriamente cuando hacemos esto nos pide que debemos sobreescribir los métodos Que son necesarios En este caso sayHello ¿Listo? Y aquí es donde viene la cuestión Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es decirle cómo se debe comportar Entonces en mi caso para que ustedes entiendan System.dumprintln Hello ¿Listo? Vamos a decir esto y ya ¿Ok? Entonces la siguiente vez que nosotros vamos a correr el proyecto Ya el proyecto va a saber cómo comportarse o cómo definir ese HelloService Ah y bueno Nos faltó esto de arroba component Nos faltó esto de arroba service Nos faltó definir esto como un servicio ¿Listo? Y acá en la implementación tenemos que definir esto como un component ¿Ok? Listo Ahora sí vamos a correr esto Y listo Aquí nos dice que la aplicación está corriendo en el puerto 8080 En el localhost Localhost 8080 Slash Hello Aquí Bueno no nos va a mostrar nada Pero aquí nos acaba de imprimir el Hello ¿Listo? Pero vamos a hacer una cuestión Vamos a cambiar algo Ahí ya Y ahí es donde ustedes acaban de ver la magia Cada que nosotros lo invoquemos Él ya va a saber que esa es la implementación Miren Hello Hello ¿Ok? Pero vamos a hacer lo más interesante Y es que va a pasar si yo tengo otra implementación Vamos a hacer un refactor a esta Y vamos a decir que esta es una implementación en inglés Y vamos a decirle que esta es una implementación en inglés Nosotros también podemos crear una implementación en español Para crear una implementación en español Vamos a hacer lo siguiente Service Inpl Spanish ¿Listo? Implementamos Lo que es Hello Service Y nuevamente vamos a hacer lo mismo Nos va a obligar a implementar los métodos Y hacemos el system Puntoado.prim Y en este caso vamos a decir Hola ¿Ok? Nosotros podemos hacer esto Y esto lo podemos anotar como un arroba componer Aquí Guardamos Y volvemos a correr Ustedes dirán Bueno Si nosotros corremos esto ¿Cómo el id se hará? ¿Ven? Esto es lo que ha pasado Obviamente Ese es predecible el error Nos va a decir que nosotros tenemos dos bins Y él no sabe con cuál actuar Hello Controller dice que requiere un solo bin Pero ha encontrado dos Y tiene razón Tenemos dos implementaciones Entonces yo como le digo Cuando actúe de una forma Y cuando actúe de otra forma Muy sencillo Aquí en resource Aquí en el application properties Nosotros podemos decidir con qué profile corra Y acá nosotros definimos el perfil Por ejemplo Si nosotros vamos a correr con el perfil en español Lo definimos así Español Además de eso Nosotros debemos decirle Que cada uno de estos componentes Pertenece a un profile Por ejemplo Si yo quiero correr con este profile Entonces le voy a decir Que este profile es el español 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 Aquí está Y vamos a hacer análogamente lo mismo Con el profile que está en inglés Entonces profile Vamos a decir aquí profile Y que este sea en inglés ¿Listo? Ahora sí Nosotros vamos a correr nuevamente Y él ya va a saber Que la dependencia que le estamos inyectando Nosotros la queremos correr Para la versión en español Y miren ahora lo que va a pasar Si nosotros corremos el proyecto Nos va a saludar en español ¿Por qué? Porque tenemos activado el profile en español Si nosotros activamos nuevamente El profile en inglés Aquí Lo guardamos Volvemos Lo guardamos Y lo volvemos a correr Nos va a decir que Si lo guardamos Y volvemos a correr Esta vez nos va a saludar en inglés Ahí está Antes de irse les recomiendo Este video Lo dejo en la descripción del video De hecho voy a hacer una lista de reproducción Con inyección de dependencias Porque hay varias formas De inyectar dependencias Entonces Esta forma de inyectar dependencias Mediante propiedades Y con el arroba autoware La explico aquí Y también explico La inyección de dependencia Por constructor Ventajas y ventajas De cada uno Entonces Les recomiendo que vean En la lista de reproducción Van a estar todos los videos De inyección de dependencias De Springboard Eso ha sido todo Para el día de hoy Espero que les haya gustado El video Y que les haya gran ayuda Que tengan todos un buen